¿Qué es lo que debes saber? No he conocido a nadie en toda mi vida que diga todo el tiempo he vivido feliz, todo me ha rodado espectacular, no he tenido ningún problema. Hay algo que debes saber, es que van a surgir inconvenientes. Van a surgir distintas crisis, de repente estarás tranquilo, tranquila y soplarán vientos inesperados. Algo se moverá de lugar, algo procurará afectar tu estabilidad emocional. Si hay algo que no has comprendido, es eso. Algunos aquellos que han sido exitosos en la vida, algunos aquellos que han logrado vencer, siempre cuentan sus historias. A veces hay que aprender a callar, a veces aprender a tener dominio propio. A veces no engancharte en medio de los problemas. A veces no darle vida a aquello que no merece tener vida, en cuanto a una inquietud, un problema. Pero debes saber que siempre, siempre en esta vida habrán cosas que no funcionan. Pero junto con eso hay algo que te dará una estabilidad impresionante. Y es tu confianza en Dios. Muchas veces podrás decir, no entiendo lo que está sucediendo. No sé cómo ocurrió, no sé cómo apareció. Pero lo que sí sé, es que estoy en el hueco de la mano de Dios. Y no sé de qué manera no lo puedo explicar, pero puedo estar segurísimo de que ningún arma forjada contra mí va a prosperar. Siempre recuerdo aquella anécdota del niño, un niño de 8 años que iba en un avión. Y de repente empezó a pasar por una zona de turbulencia bastante complicada. Y toda la gente, los pasajeros, se quedaron re preocupados. Todo el mundo exclamaba, gritaba. Y de repente observan en uno de los asientos a un niño de 8 años leyendo un libro de cuentos, tranquilo. Y se apersonaron ante él y le dijeron, pero no ves que el avión se está por venir a pique, mira todo lo que está pasando y vos estás leyendo el libro. Y él los mira con toda paciencia. Y le dice, estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. ¡Qué increíble! Muchas veces vas a estar en medio de las crisis. Pero te dará tranquilidad de que nuestro Padre Dios es el piloto. Y que estar en el hueco de la mano de Dios es lo más hermoso en la vida. Yo te invito a orar juntos en cualquier lugar donde estés hoy. Y decirle gracias Dios. Gracias por amarme tanto. Gracias porque... Aún hay cosas que no entiendo ni comprendo, pero... Pero lo que me da seguridad es que... Es de que tú me has prometido y tú siempre cumples... De que siempre estarás conmigo. Gracias por acompañarme en la tempestad, en la crisis. Gracias por guiar mis pasos en el momento en que más te necesito, aun cuando mucha gente me quiera abandonar. Querido Dios, gracias por darle estabilidad a mi barca. Gracias por darme paz en medio de la tormenta. Gracias por ayudar a aquellos que estaban a punto de tirar la toalla, pero... Que hoy les estás hablando... Para que comprendan de que no todo está perdido. Y aún puedan creer de que el mejor tiempo... Es el que está viñando. Oramos en el nombre... Poderosísimo... Del Señor Jesús. Amén. En esos momentos... Hay que reconocer que uno a veces pierde la estabilidad. En esos momentos a veces uno le da ganas de llorar. La angustia, la desesperación. En esos momentos... Uno mira y no encuentra respuestas. Pero yo te aseguro que si Dios... Está bien adentro, firme en tu corazón... Te dará una paz sobrenatural... Que no lo podrás creer. La misma que tenía el niño en medio de la tormenta... Que lo único que le dijo a la gente... Estoy tranquilo porque mi papá es el piloto. Algo tan sencillo pero con tanta importancia a la vez para comprender. Amén. Si este video llegó a tocar tu corazón... Colócale like... Suscríbete al canal Amigo de Dios... Y compárteselo ahora mismo a mucha gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día... Cada día que pasa... Seremos... Muchísimos más. Nuestro WhatsApp... Más... 598... 97... 10... 22... 77...